3 Muy buenas tardes Ciudadona, muchas gracias por estar siempre presente y más en este día tan importante porque es la reabertura de nuestra sede y tanto queremos bueno, en mi parte me ha sufrido varios robos pero bueno, nos vemos presentes porque la escuela nos necesita somos una institución de servicio estamos trabajando por medio ambiente, diabetes y cáncer pediátrico y bueno, decimos tomar de vuelta la familia de nuestra sede con mucho entusiasmo, con mucha alegría invitando a amigos como es Ciudadona que siempre nos ha acompañado y ha hecho que salgamos a la luz de la institución que somos Rubén León, Bursaco, Enwalking y Dostaluz bueno, acá estamos, voy con nuestro presidente algunos socios proyectando trabajos en una reunión informal y diciéndole a este septiembre que nos acompaña feliz primavera para todos y en el mes dorado del cáncer pediátrico así que bueno a la sociedad que hoy nos está mirando que nos acompaña le queremos solicitar que bueno, cuando vean un chaleco amarillo se acerquen si tienen alguna problemática la manifiesten y aquí va a estar una mano solidaria que los pueda acompañar gracias ¿cómo te ha tratado en lo personal la pandemia? creo que en lo personal nos ha tratado como a todos los argentinos hemos dejado de sonreír hemos dejado de poder percibir el abrazo del otro hemos perdido la posibilidad del habla porque nos comunicamos por medios telemáticos y bueno eso ha dejado secuelas y creo que los que más sufrieron son los niños y los ancianos en esta pandemia porque bueno ellos necesitan de sociabilizarse de relacionarse de poder conversar un abuelo encerrado no es un abuelo sano un niño encerrado no puede compartir no es un niño sano así que creo que pero más allá de todo eso poder disfrutar este aire poder disfrutar este sol y rodeado de amigos obviamente con el cuidado que tenemos que tener como siempre en este caso estamos todos vacunados somos personas que no nos cuidamos justamente por eso y podemos compartirlo así que bueno nos creemos que esta pandemia nos haya dejado una enseñanza y que nos haya dejado lo más importante que es el poder compartir y poder abrazar y vivir en familia y disfrutar nuestra vida Manuel Iglesias es el presidente ¿cómo le vamos? gracias por tenerme en cuenta realmente soy de pocas palabras el Club de León está al servicio de la comunidad siempre estamos buscando a ver quién dónde hay una necesidad que es ahí donde está un león y bueno ustedes son parte de nuestra familia siempre contamos con ustedes y aquí estamos ya ustedes saben que el secretario como secretario el Club de León es el alma Marte de León ya mi secretario en este momento ha dicho todo lo que tenía que decir que puedo decir yo gracias ahí está ¿Vista la convocatoria es para la gente que se quiere abrir que están en las puertas abiertas? ¿Viste? Las puertas están abiertas estamos en Welfin y 2 de Abril martes y jueves trabaja Oncoleu hermanado con Club de Leones que para aquellas personas que necesiten medicamentos se puedan acercar puede ser de diabetes que también es una pandemia solamada tenemos medicamentos tenemos medicamentos para aquellas personas que tengan o padezcan o tengan algún familiar con cáncer puede ser niño, adulto o adolescente y bueno estamos para entrega de medicamentos en la necesidad que podamos acercarnos bueno y si no dejo mi contacto 1532504521 repite por favor 1532504521 para aquellos que se quieran comunicar y bueno el Club de Leones va a estar ahí ¿y que hay algo más para llegar? si agradecer a Ciudad Uno que siempre está con nosotros y hace que lleguemos a la comunidad gracias gracias de corazón gracias